Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias, comencemos con ellas. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, WIDE, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Antes de empezar con el, esta semana en Bungie, el cual está muy interesante, rápida noticia, y es que mucha gente no ha podido ver el último vídeo que yo subí. Al principio parecían ser usuarios de México principalmente, pero me reportaron tener el mismo problema gente de Argentina, Estados Unidos y demás. Como veis aquí tenemos el mensaje de Jean Frank, como veis muestra su pantalla en la que le dice que no hay stream y que le vuelva a dar para reiniciar. Hay algunos que me dijeron que después de experimentar este problema luego ya pudieron ver el vídeo, no todos por eso, ¿vale? Y os aviso de que si podéis, podéis utilizar una VPN, verlo en modo incógnito quizá funcione, o probar a actualizar la página más tarde. No sé a qué se debe este error, espero que en YouTube haga algo al respecto, porque es que, damn, ¿sabes? Mi canal lleva teniendo problemas desde el noviembre pasado que me hackearon, así que espero que logren hacer algo con su vida, tía, porque es bastante demasiado. Aquí tenéis algunos ejemplos de comentarios, dice, no se ve. Luego dice, tampoco me deja verlo y estoy en Bolivia. Este otro comentario dice, ¿a alguien más le sale que no existe el URL de transmisión? Este otro dice, le tiraron el vídeo. Este otro tampoco podía ver el vídeo. En fin, hay montones de comentarios de varias partes del mundo. Al principio pensé que era México, pero no solo eso, así que espero que ya podáis ver el vídeo, espero que se solucione pronto, pero si no podéis, pues que sepáis que quizás al rato, actualizando, pues os permita ver el vídeo. Y si no, pues esperemos que se solucione, ¿vale? Y ya os actualizaré al respecto, esperemos que este vídeo no tenga el mismo problema. De cualquier modo, por otra parte, hay un nuevo emblema gratis, Lealtav, ¿vale? Aquí tenemos el mensaje que os muestran al entrar al juego, y que probablemente muchos pasen rápidamente sin leerlo. De cualquier modo, como veis, este emblema gratuito, llamado Lealtav, se debe a los esfuerzos de Bungie para colaborar con los colectivos de personas trans y de género no binario para concienciar y acabar con la violencia antitrans. Entonces, antes de la semana de la conciencia trans, nos ofrecen el nuevo emblema Lealtav gratis. Si queréis, podéis canjearlo en el código, perdón, en el link que os dejaré abajo en la descripción, bungie.net redeem, ¿vale? Como veis, el código es ML3FD4ND9. Bueno, lo veis en pantalla. Y este, por cierto, es el emblema. Emblema normal, el título y el... bueno, el título completo del menú. Ahora, pasando a esta semana en Bungie, antes que nada, hay que destacar que estas armaduras son increíbles, ¿vale? Que podéis ver la imagen completa que nos la comparten desde Twitter. Y sí, damn, tío, se ven increíbles. Este probablemente sea vuestro wallpaper hasta... hasta que tengamos otro wallpaper de estas armaduras. Lo tenéis, por cierto, en Twitter, ¿vale? Lo compartís si queréis checarlo. Y bueno, lógicamente os dejaré el artículo en la descripción, salvo que en el artículo no comparten esa imagen en particular, por eso os lo digo. De cualquier modo, tenemos muchas noticias, así que comencemos con ellas. Antes que nada, nos hablan del emblema. De nuevo, lo podéis ver de fondo en pantalla y aquí tenéis el código. Os dejaré un link abajo en la descripción para que podáis canjearlo. Ahora, hablemos de los laboratorios de las pruebas de Osiris. Van a regresar esta semana y volverán a ser los laboratorios de pruebas de la zona de captura. ¿Vale? Es un híbrido entre capturar la zona y eliminación. Estos tienen los siguientes cambios, o sea, de este modo tienen los siguientes cambios. Y es que 30 segundos después de que empiece la ronda, se activa la captura de zona. Entonces, los jugadores tienen que capturar esa zona para ganar la ronda o simplemente eliminar al otro equipo, como es normal. El objetivo, por cierto, es que las partidas sean más rápidas. Dicen que la captura de zona es el punto desde donde empezamos, ¿vale? Incluyendo el tiempo del countdown, ¿vale? De la cuenta atrás. Entonces, todo el mundo sabrá exactamente dónde va a estar, ¿vale? Y la zona de captura, por cierto, empieza en el medio del mapa durante la primera ronda y cambia de localización cada ronda después de esa. Ahora, hubieron varios cambios que aplicaron a este modo, ¿vale? Vendrán con varios cambios debido al feedback que tuvieron de la última vez que añadieron este modo. No es que estuviera del todo mal, pero allá van los cambios. Y es que ahora van a utilizar un mapa de las pruebas algo más fuerte, según su opinión. Y este es Valle Infinito. Sí, es un mapa interesante, supongo, para probar ese modo de juego. Además, en lugar de rotar los puntos de las banderas debido al equipo que vaya perdiendo, es decir, para darle ventaja al equipo que va perdiendo, van a rotarlos en tres zonas neutrales. Uno en el templo, otro en el centro y otro en el shrine. Ahora no recuerdo cómo se traducía. Básicamente en los tres puntos del mapa, ¿no? Ya os hacéis una idea. Y también, esto es muy importante, los jugadores ya no ganarán energía de super al capturar la zona. Ni antes ni después de que la ronda termine. Eso, la verdad, lo utilizaba mucha gente para farmear super y daba una considerable cantidad de energía de super. Así que, supongo que ahora están un poco más equilibradas. Veremos qué tal irán este fin de semana y a partir de mañana a la hora del reinicio. Otros datos importantes en cuanto a pruebas. Por cierto, es que este fin de semana, os recuerdo, habrán dobles puntos para los rangos de las pruebas. Subiréis de nivel más fácilmente, obtendréis más recompensas durante todo el fin de semana. Y, como siempre, la piscina de matchmaking de los impecables comenzará el domingo a la hora del reinicio. A las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. Esa piscina de impecable, por si no lo sabéis, es para aquellos que ya han logrado un pase impecable y ya han llegado al faro. Y pues para que los junte solamente con quienes han llegado al faro o quienes ya llevan 7 victorias ganadas. Pasando al siguiente apartado del artículo, llamado Pew Pew, tenemos al diseñador líder Chris Proctor que nos habla sobre los grandes cambios que habrá en la gran actualización de este 7 de diciembre y el 30 aniversario de Bungie. Y el 30 no es un número cualquiera, este aniversario va a estar interesante. Chris nos da unas palabras y ahora mismo, no voy a traducirlo todo porque es increíblemente extenso este artículo en particular, pero puede que profundicemos en él durante el próximo noticiario. De cualquier modo, nos vamos a centrar en los cambios a los arquetipos que nos adelanta que habrá. Bueno, habrá muchos cambios al sandbox, hemos mencionado de hecho muchos cambios exóticos como los que habrá a Mitoclasta, a los exóticos caminantes de Dunas, Partitán. También al exótico León Guerrero, también por cierto habrá un buff a Susurro del Gusano, pero ahora pasamos a estos nuevos cambios que nos comenta. Empezando por los arquetipos, tenemos las escopetas que reducirán el daño en PV de un 30% a un 20%. Hablando del daño bonus que reciben las escopetas de postas, que son las que disparan un único proyectil, el que no se dispersa. También le han dado a las escopetas que se dispersan un 10% de daño más en PV. En cuanto a fusiles de fusión lineal, han aumentado el daño en PV en un 10%. No sé si es exactamente necesario, claro que después de esta temporada, cuando ya no esté disponible el mod del Artefacto, quizás se vea mejor recibido. Luego, por otra parte, en cuanto a las espadas, han reducido el coste de la munición del ataque heavy, es decir, que cuesta menos realizar el ataque, de 8 a 5. Es que más ataques heavy con las espadas. En cuanto a arcos, han aumentado el daño contra ciertos enemigos. Si no me equivoco, son los rasos, los describen como Rank and File. En cuanto a pistolas y fusiles de fusión, no sé por qué los mezclan en lo mismo. Han aumentado la velocidad de los proyectiles de las pistolas y los fusiles de fusión de 999 a 9999. Eso es una gran diferencia, eso es un 9 más. En fin, sí, grandes cambios en cuanto a arquetipos, pero hay muchas más noticias, no nos paramos ahí. Hablando de exóticos, como os dije, habrán cambios a mitoclasta y no se los confirman ya. Reducirán la asistencia de apuntado en un 25, hablando del estado de asistencia de apuntado. También, reducirán la asistencia de apuntado cuando estás utilizando la versión fusil de fusión lineal de la mitoclasta, cuando activas el exótico, ¿no? De 1,1 a 1,05. No sé yo si se notará mucho eso. También, requerirá 3 eliminaciones para obtener la sobrecarga en lugar de 2. Pasando a León Guerrero, también os dije que iba a tener cambios. No sé qué me pasa hoy. Pues, básicamente, van a retirar el requisito del multi-hit. Básicamente, ya no vas a necesitar golpear a varios objetivos para que tu León Guerrero recargue más rápido. Además de eso, también han aumentado la recarga de 50 a 70. Es decir, otro buff a la velocidad. Básicamente, recargará súper rápido, nada más con que le des a cualquier objetivo. De nuevo, han cambiado el estado de recarga de 50 a 70. No es nada pequeño ese cambio. Y también han aumentado la duración del buff en 7 segundos. Pasando a Arbalesta, esta, por cierto, y es muy interesante el cambio, ahora tendrá el modificador Antibarrera. Lo que significa que podremos utilizar Arbalesta para romper escudos Antibarrera. Lo cual será interesante. Esta temporada en particular, porque tienen más daño los fusiles de fusión lineal con el perk, ¿no? Pero supo que en otras situaciones también será interesante contar con ella. Luego, tenemos a Buff al Slipper Simulant, símil del sueño. Y es que han aumentado el tamaño del cargador de 3 a 4. Y han aumentado el daño en PV en un 6%. Esperemos que eso haga que se use más, porque sí, han intentado mejorarla. La gente sigue sin usarla. Así que, hey, eso no suena mal. Ya veremos. Y en cuanto a régimen suros, ¿quién iba a decir que iban a hacer algo con este arma? Bueno, pues el modo Dual ahora también garantiza la siguiente adición, ¿vale? Que es un más 30 de alcance y un más 3 de zoom, ¿vale? Así que cuando estás con el modo Dual activo, recordad, tiene un modo que dispara un poco más lento, otro que dispara un poco más rápido, pero más impacto, ¿no? Pues básicamente ahora tendrá un más 30 de alcance, ¿vale? Y un más 3 de zoom. Interesante, supongo. A ver si se usa más. Luego, pasando a Cryoestesia 77K. ¿El peor exótico del pinche juego jamás añadido? O sea, wow, o sea, sí, ya era hora de que hicieran algo con ello. Pues bien, han retirado la ventaja Variable Trigger por completo. No hace falta que la traduzca porque es que la han retirado por completo. O sea, básicamente ahora dispara al mantener, ¿vale? Es decir, no tienes que mantener y soltar, sino solamente mantener, ¿vale? A la hora de activar la ventaja, ¿vale? Es decir, cuando ya tienes la ventaja, ya has matado a alguien y puedes congelar al siguiente, nada más tendrás que mantener en lugar de mantener y soltar. También han cambiado el disparo cargado para que recargue de forma especial. Básicamente, si consigues una baja final con la pistola, activa el acceso a la recarga especial. Me pregunto cómo será. Quizás es un poco más rápida o similar. No tengo ni idea. También, cuando disparas el disparo cargado, el arma, vuelve al modo normal, ¿vale? Al modo estándar de la pistola. También, por cierto, han cambiado el disparo cargado para que cause más daño en el entorno, ¿vale? Para que congela. Es decir, que supongo que el radio en el que congela será algo más extenso, ¿vale? Y además de eso, también parecen ralentizar a los jugadores, ¿vale? Es decir, además de que los congela directamente, si les das directamente, también parece que los va a ralentizar. Habrá que ver qué tal va, pero sí. Oye, yo habría hecho algo más con este arma, ¿no? No me parece suficiente por ahora. Luego, tenemos aliento de Leviathan, ¿vale? El arco, y dicen que el catalizador ahora también tendrá la ventaja Arker's Tempo, en adición a otros efectos. Eso creo que tenía que ver, sí, con el tiempo que tardas en disparar o encargar el arco. Habrá que probarlo, lógicamente, esto. Luego, pasando a susurros del gusano, que es lo que esperábamos todos, han reducido el delay que había al activar la ventaja exótica del catalizador de un 2,1 a un 1,2. Eso es interesante. O sea, es interesante. Luego, la ventaja uña blanca recargará el cargador al completo. Bueno, recargaba, de hecho, el cargador al completo. Era de 3 del inventario, pero ahora lo que hará será sacar 2 balas de tu inventario y una del aire. Lo que significa que ahora, en lugar de básicamente vaciar todo nuestro inventario de munición, ¿vale? Cada vez que recarga con la ventaja exótica, sacará 2 de nuestras reservas y luego una la sacará de la nada. O al menos eso es lo que me da a entender. Finalmente, también aumentarán el daño en PV en un 10%. Algo es algo. Quiero decir, después de 7 nerfs, cualquier buff es bienvenido. No sé si esto hará que la usen más, pero definitivamente la probaremos. A ver qué tal. Luego tenemos el francotirador Darcy, que reducirá el flinch, ¿vale? Que es el tambaleo que te dan al dispararte. Es decir, no te moverás tanto cuando te disparan. También reducirán el retroceso y también la degradación de precisión en un 50% cuando asistente personal esté activo. Ahora, asistente personal tendrá un segundo de delay antes de desactivarse de su objetivo, ¿vale? Antes era instantáneo ese desactivar de la ventaja. Ahora tardará un segundo. Igual te da tiempo a volver a activarla. Si dejas de apuntar un segundo, ¿sabes? Y también, por cierto, esto es importante, aumentarán el daño en PV de Darcy en un 20%. Grandes cambios. En cuanto a malfeasance, fechoría, nunca me recuerdo el nombre en español, pero ahí está. Fechoría aumentará el daño de explosión, escuchad esto, en un 50%. Nada mal. Pasando a la historia del hombre muerto, aumentarán la fricción de la retícula y la caída a distancia. No estoy muy seguro de qué quieren decir con eso. Lo estoy traduciendo directamente, ¿vale? Tengo la sensación de... Bueno, más que nada tendrá que ver con el mando, ¿vale? Eso no tendrá efecto en ratón y teclado, ¿vale? Así que supongo que tendrá que ver más que nada con el retroceso que experimentas. Porque el retroceso sí que es algo muy distinto de consola a ordenador. Ah, sí, habrá que probar y os detallaré todas estas cosas mejor cuando podamos analizarlas ya desde 7. De cualquier modo, también habrá menos retroceso en general, ¿vale? Es un efecto reducido, distinto, ¿no? En teclado y ratón. No será el mismo cambio en consola que en PC, pero también cuentan con ello. Y también mejorarán la precisión, ¿vale? No tanto en ratón y teclado, ¿no? Pero también tendrá esos cambios ahí en PC. Ahora, pasando al catalizador de heredero aparente. Ya era hora de que hicieran algo con esto. Y no sé si será suficiente, pero... Reducirán la resistencia al daño contra jugadores de un 75% a un 25%. Eso significa que no tiene efectos en PvP, lo cual es genial. Pero en PvP debería ser más fácil terminar con esos cabrones. O sea, sí, o sea, sí. O sea, si usas es exótico, sí, no deberías. Eres mala persona. Y ya está. De cualquier modo, aunque seas mala persona, parece que este 7 de diciembre serás menos mala persona. Aunque no lo quieras. Luego, pasando a Lorenz Driver, retirarán directamente la habilidad de regenerar energía al recoger telemetría. Pasando a elegidos del viajero, la pistola exótica, y este ya es el último cambio exótico. Ahora garantizará un más 10 de habilidad de energía. O sea, antes aparentemente era más generoso con pocas acumulaciones, pero menos generoso cuantas más, ¿no? Y ahora básicamente cuantas más acumulaciones, pues más habilidad de energía tendrás. También reducirán las acumulaciones que os dan de este tipo al derrotar a un guardián de 3 a 2. Y oye, no creo que fuese necesario nerfear este arma en PvP. O sea, igual no es nada, ¿no? Eso, pero no creo que fuese necesario hacer eso. Se sentía bien y ya está. No es que estuviera chetada. No veías a todo el mundo con elegidos. Así que bueno, mira, ahí están los cambios exóticos. Ahora, en cuanto a cambios a ventajas. Adicto a la adrenalina. Ya os dije que DMG nos dijo que debíamos guardar las armas con esa ventaja. Pues ahora, adicto a la adrenalina, os recuerdo. Hace que las eliminaciones con el arma añadan una sola acumulación de daño. A menos que ya tengas. Si ya tienes, básicamente las extienden. Ahora, las eliminaciones de granada aumentarán las acumulaciones inmediatamente a 5. Wow, o sea, es un punto importante tener en cuenta. Y también han reducido la duración al compensar por la activación del arma. No sé muy bien qué quieren decir con eso. Por lo general, ventajas para Adrenaline Junkie. Se sentirá mejor. Ahora, en cuanto a arma vorpal, que es el que utilizan todos para fundir jefe. Es el que aumenta el daño contra jefes. Entonces, antes tenía un 15% de daño con todas las armas. Ahora es un 10% más de daño con las armas pesadas. Un 15% con las especiales. Y un 20% con las principales. Hay ciertas principales que dan mucha caña. Claro que no es lo mismo. O sea, tener en cuenta que, por ejemplo, si te pones Arbalesta, esa sigue siendo especial, ¿no? Por el tipo de munición que usa, aunque sea de la ranura principal. Así que, bueno, habrá que ver qué tal se siente eso. Es un poco de nerf, básicamente para las armas pesadas. Pero, ya veremos. Tampoco, por cierto, va a haber cambio al daño que causa contra los jugadores con supers. No os preocupéis por eso. Eso sigue siendo igual. Luego, la ventaja de Feo Torbellino, dicen, era obviamente la mejor ventaja para las espadas. Y, básicamente, han aumentado el número de acumulaciones que necesitas para alcanzar el máximo de daño. De 5 a 10. Básicamente, necesitarás obtener el doble de acumulaciones para causar el buen daño que ofrecía esa ventaja. Y, ahora, en cuanto a monitor de pulsos, han cambiado la activación de este de un 90% de salud a un 30% de escudo. Y, básicamente, resumiendo, lo importante es que ahora requiere mucho menos daño para ser activado. Está eso. Pasando a mods, hay aún más cambios a mods. De hecho, solo un par. Pasando a este modificador primero, el cargador de acceso rápido, nos dicen que su funcionalidad ahora ha cambiado. Antes era más 100 de manejo, tal, tal, tal. Aquí podéis verlo, ¿no? Y, ahora, básicamente, es 0,9. Ready, stow time. En todos los momentos. ¿Vale? El momento en el que preparas el arma, básicamente. Ese cambio también se aplica a las ventajas de Swap Mark. Ahora, aparentemente, esta ventaja, sistema de gatillo automático completo, estará disponible también para cañones de mano legendarios, pistolas, fusiles de explorador y fusiles de pulsos. ¿Vale? Para disparar automáticamente, simplemente manteniendo pulsado. Y, también, eso se desbloquea por default. ¿Vale? Es decir, que todos los jugadores lo tendréis sin necesidad de encontrarlo. Luego, nos dicen que en el futuro próximo tienen preparados otros cambios que, la verdad, nos comentaba un poco por encima, sin entrar en detalles. Nos dicen que les gustaría que los catalizadores de exóticos tuvieran otras formas de interactuar. ¿Vale? O sea, actualmente, principalmente los usan porque generan orbes. ¿Vale? Y, básicamente, quieren que marquen una mayor diferencia. Y, también, quieren que funcione. ¿Vale? Para los builds que preparan los jugadores. Luego, por otra parte, también habrá diferenciación de armas. ¿Vale? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, y por un ejemplo de un par de cañones de mano de vacío. ¿Vale? Ponle una partida de grisole y el otro en la incursión. Y, resumiendo, quieren hacerlos más distintos. Tanto por las ventajas que pueden obtener como por las armas en general, ya sin hablar de ventajas. También mencionaron, hace un tiempo, que iban a hacer cambios a la munición especial para que hubiera menos. En pvp, en particular, dicen que tienen un cambio que llegará próximamente, muy probablemente, pues, para esta actualización del 7 de diciembre. Quizás un poco más adelante, hablando de la reina bruja y tal. Y nos dicen que eso ayudará a bajar la cantidad de munición especial que vemos flotando por ahí. Es decir, que menos escopetas, menos snipers, menos especial. Ahora, las armas principales exóticas han estado usándose bastante más con la ventaja de localizador de munición. ¿Vale? Pero siguen sin sentirse tan bien como queremos en el contenido hardcore del pvb. Y están ajustando algunas de ellas para alcanzar esta meta. Estaría genial. ¿Vale? Y dicen que ajustarán algunos de estos para que, bueno, los que son más consistentes en el top pvp, es decir, cambiando de tema, van a ajustar algunos exóticos que están petándolo en el pvp, ¿vale? Para que, sí, básicamente cambien el meta. ¿Vale? Y, sí, uno de ellos que destacan 100% van a cambiar es Chaperon, ¿vale? El, ¿cómo es en castellano? La carabina. La carabina aparentemente se va a llevar algún nerf. Y, bueno, es de las principales, por no decir la primera. Ahora, creo que sí era la primera la última vez que chequé los estados de las más usadas en Crisol. Así que parece que algún nerf se va a llevar. Luego, nos recuerdan Threads of Light, ¿vale? El artículo de Fashion. Ya os comenté que hubo algo de drama el otro día, ¿vale? No parecen hablar mucho de eso en este artículo en particular. Pero si hubo algo, pues tiene respuestas negativas. Y ya os dije que mi opinión es normal. Es un concurso, hay tres ganadores. La gente puede decir lo que le opine. Si me gusta esta, me gusta. Y si no me gusta esta, pues no me gusta. Y creo que es bien que la gente diga lo que piense, ¿vale? Y me parece que censurar es todo lo contrario a lo que viene a ser libertad de expresión. Así que sí, no nos censures y tampoco terminéis con el evento. Dijeron que iban a terminar si había más negatividad y toxicidad. Y pues por eso, ¿sabes? En plan, estoy a favor de combatir la toxicidad, pero por favor no terminéis con el pinche evento. No veo una solución adecuada. De cualquier modo, va a haber otra de estas ediciones. Como no, la tercera en este caso. Y van a estar escogiendo los ganadores y dando emblemas hasta el 18 de noviembre. Por cierto, esos ganadores, de entre esos ganadores, por cierto, solo elegirán un cazador, un hechicero y un titán. ¿Vale? Para participar, tenéis que etiquetar a la cuenta de Destiny The Game y añadir este hashtag, hashtag ThreadsOfLight. Tanto en Instagram como en Twitter, ¿vale? Bueno, de hecho en cualquiera de las dos podéis participar. Y por cierto, se supone que gané un emblema por la edición anterior. Solo que aún no me ha llegado el pinche emblema. Ya os actualizaré en cuanto a eso. Ahora, tenemos más contratos de Bungie y por fin, sí señor, tenemos los primeros contratos de Bungie Bounty de Latinoamérica. Estos, por cierto, si no me equivoco, los tres son de Brasil. Si no me equivoco, los tres influencers son de Brasil. En otra ocasión, ya los próximos quizás son tus streamers favoritos. Quizás meten ahí a Sir Zaid, a Osorio, a Jean-Pierre. Yo qué sé, ¿sabes? Pero pueden verse ahí cualquiera. Está genial que los hayan incluido ahora, incluso antes de tener al Community Manager, que se ocupe de la TAMP. En fin, estos son MyShop. Bueno, ya los podéis ver. Podéis ver los horarios también. Esto es el 15 de noviembre y podéis ver la fecha. ¿Vale? Estos, por cierto, lo traducirán en cuanto traduzcan el artículo. Igual puede tardar un día esto, si estáis viendo la primera hora, el que lo traduzcan. Pero podéis traducir estas horas también para saber cuál es la búsqueda. Como veis, son los tres NPCs, los tres NPCs. Pero recordad que hay crossplay, ¿vale? Es decir, hay oportunidades de encontraros con ellos. Y también tenemos otras tres, por cierto, el 20 de noviembre del Reino Unido. Pigeon, Benny y Anubis. Ahí tenéis las fechas. Nos dicen, por cierto, que han actualizado el calendario de la semana pasada. ¿Vale? Para que los tengamos todos en el mismo lugar. Es decir, que si nos vamos a este top, también os lo dejaré abajo en la descripción. Pues podéis verlos todos aquí. Y quizás van actualizándolo más en el futuro. Este mismo. O igual deciden hacer un calendario solamente. De cualquier modo, os recuerdo que podéis ganar este emblema. ¿Vale? Completando esos contratos, básicamente se encontrará el influencer. Ganará en su equipo o contra él. Ahí te llevas el emblema. Eso sí, durante las fechas que marcan, como no. Y ya con eso terminamos de lo más importante. ¿Vale? Está el cambio del calendario. Os recuerdo que en lugar de haber dobles puntos para ocasos, van a haber dobles puntos para rangos. En pruebas de Osiris este fin de semana a partir de mañana a las 6 de la tarde de España. 11 de la mañana en México. Luego nos hablan sobre los e-mails de investigación que han estado enviando recientemente. Esos en los que pagaban 450 euros por el estudio de una semana. Es como una encuesta de una semana, ¿no? Y estos, por cierto, parece que los enviaron a Estados Unidos y Canadá. Pese a que muchos de Latinoamérica y España me enviasteis capturas de que lo habíais recibido también. Parece que esto es solo válido para esos dos países. Estados Unidos y Canadá. Al menos por lo que nos han explicado por ahora. Por lo que da a entender. Si alguno de vosotros se da cuenta de lo contrario. Le funciona el LATAM, España, lo que sea. Pues decídmelo. Si os permite y si no os da ningún tipo de error. Al margen de eso, sí. Parece que estaba enfocado a US y Canadá en principal. En fin. Recientemente tuvimos el Hotfix 3.3.1.3. Nos dicen que el próximo martes 16 de noviembre habrá un mantenimiento de las 5.45 a las 9 a.m. del Pacífico. Eso viene a ser, o sea, terminará a las 9 a.m. del Pacífico. Es una hora antes del reinicio semanal. Que son las 5 de la tarde de España. 10 de la mañana en México. Para que os hagáis una idea. Eso es el 16 de noviembre, os recuerdo. Y eso es de lo más importante. De nuevo, aquí tenéis la pinche imagen. No sé si la queréis. Está en las redes sociales. Está genial y había que volver a mostrarla. De cualquier modo, no terminamos. Aquí tenéis algo que probablemente os... Bueno, sí, vamos a terminar ya, de hecho. Sí, sí, te he dejado un poco con las ganas, pero por eso. Mira, ha sido muy largo el vídeo. ¿Qué quieres que te diga? Hay muchos otros vídeos que he subido y que YouTube no está compartiendo. Así que, ¿sabes? Puedes ver esos. Y guardamos esa pedazo de noticia que voy a compartir ahora para el próximo vídeo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí. Es un poco lo que hay. Eso te pasa por no darle like a aquel vídeo. Sí. Tú sabes a cuál me refiero. Siempre tienes que darle like si no pasan estas cosas, tío. En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!